Tiempo en femenino con Raúl Cosín ¿Qué tal? Regresamos una semana más a Tiempo en Femenino a este podcast por la visibilidad del deporte femenino y en esta ocasión nos vamos al mundo del tenis y en el mundo del tenis nos vamos con una de las valencianas, si me permite, más ilustres que ha dejado este deporte, que sigue en él ahora desde otro ámbito, hablaremos con ella porque el pasado mayo se despedía con muchos torneos a sus espaldas, con referencia individual referencia como doblista y también con dos Juegos Olímpicos a sus espaldas está con nosotros hoy en Tiempo en Femenino en Plaza Radio, Arantxa Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Raúl, muy bien, gracias, encantada de volver a estar aquí Bueno, pues Arantxa, decía, ¿no? El pasado mayo, no sé, ahora ya con la perspectiva va pasando el tiempo van pasando los meses, estás también en otras cosas que ya estabas, ¿no? En parte realizando pero cómo vas viendo con el tiempo el momento en el que decidiste ya dejar lo que era la práctica profesional como tenista para después de esa carrera que has tenido, llega ese momento y ya dedicar todas esas cosas también dentro del tenis, pero bueno, aquel momento, ¿no? El momento de despedida y sobre todo al final el balance que haces de toda esa carrera, de esa trayectoria Bueno, yo creo que he elegido un muy buen momento para retirarme creo que ha sido en un momento que yo ya estaba bastante concienciada lo tenía clarísimo, creo que ha sido una decisión muy acertada y ahora mismo estoy disfrutando de mis nuevos proyectos como entrenadora ayudando, apoyando a Beto Martín también, que es el entrenador de la jugadora también, bueno, sigo vinculada a la federación con los equipos de Copa Divis y Copa Federación que como siempre he dicho, es un trabajo que me encanta que siempre lo he tenido en mente y lo disfruto muchísimo a pesar de que hay que entregarse y dedicarle tiempo pero bueno, estoy muy contenta porque la verdad que estoy donde me encantaría estar es la verdad que lo estoy disfrutando mucho desde que me he retirado pero claro, obviamente, no me arrepiento para nada de mi carrera estoy muy orgullosa de todo lo que he conseguido yo creo que cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de todo lo que has conseguido y por ejemplo ahora como entrenadora veo que lo duro que es, lo complicado que es por los momentos que se pasan y que tiene mucho más mérito del que yo incluso era consciente en ese momento que lo tenía es una cosa súper habitual, ¿no? que cuando sobre todo se hace la transición a que una deportista en este caso decide hay gente que mejor se va a realizar a otras costas se prepara para otras cuestiones hay gente que quiere seguir en su deporte tú has querido seguir en tu deporte en este caso como entrenador y es ese darse cuenta, ¿no? de también de esas personas que a lo largo de también tu vida han estado siempre en tu equipo técnico la labor que hay que hacer y no sé hasta qué punto incluso lo que hay que aguantar o no hay que aguantar porque al final, oye, que cada uno somos como se suele decir, ¿no? de nuestro padre y nuestra madre cada uno, cada persona es un mundo ¿cómo lo estás viendo eso ahora? no te preguntaré si es más difícil ser jugadora o entrenadora pero sí cómo lo ves, cómo te empapas tú de ello es muy diferente la verdad que en la posición que estoy ahora como entrenadora estoy mucho más tranquila no tengo la presión que cuando eres jugador ahora cada vez como me siento más implicada porque conozco más a la jugadora y sé en qué puedo ayudar más en lo que sufre más si la veo en un buen momento, en un mal momento pero lo que se vive compitiendo como jugadora eso es irreemplazable y la verdad que ahora estoy mucho más tranquila y también como entrenadora lo que estoy viendo es que ella está viviendo cosas por las que yo ya he pasado entonces a veces siento que realmente la puedo ayudar porque yo he pasado por ahí entonces le puedo comentar mis vivencias y yo creo que a ella también le ayuda porque está viendo que no es la única que está pasando por ese momento duro y la manera por como yo salí de esas situaciones a lo mejor a ella también le puede ayudar porque al final es el mismo camino para todo el mundo es que al final hay mucho en el deporte y a lo mejor pongamos en concreto en este caso el tenis aquello de moverse sobre todo por las sensaciones ya no nos vas ni siquiera al resultado si a lo mejor si incluso un sete está yendo bien pero aún así las sensaciones no son buenas o todo lo contrario esas sensaciones que me imagino tú estabas diciendo has vivido en tu propia piel cuando la cosa iba mal cuando iba a regular cuando iba bien y que ahora se le puede trasladar cuáles son los principales mensajes o por lo menos esas cosas que te has quedado tú en tu librillo ahora como entrenadora de esas cosas que bueno de alguna forma son incuestionables del aprendizaje que has tenido y que ahora mismo con quien estás llevando y en el futuro con quien estés de alguna forma siempre vas a ponerlo en valor que lo tengan en cuenta Sí, a ver ahora mismo el tenis profesional está súper basado en el tema mental porque a nivel técnico y por fuerza a nivel físico la verdad es que las jugadoras de hoy en día hay pocas que tengan mal nivel en cambio se nota mucho la diferencia en el tema mental entonces claro yo lo que le quiero trasladar a ella es que hay momentos muy buenos y momentos muy malos pero en los malos si sigues trabajando eso acaba pasando es muy difícil en la carrera del tenista que durante por ejemplo un año no tengas altibajos los vas a tener a no ser que seas una fenómena entonces lo importante es en esos momentos mantenerte positiva y seguir trabajando porque de esos momentos se sale cuanto más positiva estés y sigas trabajando y creyendo en lo que estás haciendo antes vas a salir de ese problema entonces eso es lo que le intento trasladar que no es fácil porque cuando estás ahí con poca confianza te están hablando y dices sí, sí, dime lo que quieras exacto tú no ves la luz pero es lo que le intento trasladar y si ella consigue hacerlo al final se demuestra a sí misma que es así entonces lo más importante es que ellos con los mensajes que le trasladamos si salen adelante entonces acaban creyendo en esas palabras claro además yo creo que son figuras o piezas que además de la entrenadora se han ido incluyendo con el tiempo a lo mejor un momento en el que se potenció la figura del preparador físico y de que ese equipo cada vez iba siendo más grande y yo creo que se ha ido en los últimos años no de ahora pero esa figura que también yo creo que es un complemento importante que incluso es la figura de psicólogo deportivo o de hacer coaching no sé si incluso en un momento dado te has formado o te has preparado tú para ello para que también puedas hacerlo pero que en un momento dado esa figura que dentro de un equipo esté por lo que dices tú el trabajo mental que hay que hacer seguramente para marcar al final la diferencia decías el nivel físico el nivel de técnica que se pueda tener pues más o menos ya se llega a unos niveles en los que estarán todas unidos parejos y lo que va a marcar la diferencia es ese nervio competitivo y esa sí yo creo que está marcando bastante la diferencia y yo creo que cada vez más se está diciendo que que la diferencia es más mental en los niveles altos y sí que es verdad que todo el mundo se está preparando es muchísimo más profesional cada vez todo tanto a nivel tenístico sobre todo físico hay mucha diferencia si lo miras años atrás también es verdad que que la estatura de las jugadoras la fuerza que tienen no tiene nada que ver con los hace 10 años pero también el tema mental está siendo muy importante y la gente se está preparando muy bien en esa parte justamente de lo que estamos hablando de cómo se son ahora y a las que por ejemplo tú estás entrenando echando la vista para atrás y haces un poco de repaso mental y cómo era entonces cuando tú empezaste y los años que has estado desarrollando la carrera todas esas cosas que antes no se tenían ahora se tienen y que al final tenías que viajar por todo el mundo tenías que ir a torneos tenías que competir y será un grupo mucho más reducido en el que casi no sé hasta qué punto tú te lo guisas y tú te lo comes sí es que también antes los recursos económicos no eran los mismos que hay ahora ahora los premios de los torneos han subido muchísimo entonces la gente ahora puede viajar con un equipo más completo entonces yo creo que eso también ayuda a que por ejemplo si tú haces una gira y vas a acompañar a tu preparador físico de que puedas mantener mejor el estado físico y sobre todo si son giras y por ejemplo no te ha ido bien pues tienes muchos días hasta el siguiente torneo para poder trabajar bien para recuperar y para todo entonces yo creo que el tema económico también está haciendo que la gente viaje con un equipo mucho más completo y eso hace también que se esté profesionalizando tanto y esté todo tan exigente desde luego al final en el deporte de élite a veces puedes hablar con gente la mentalidad del deportista y el trabajo sí, sí pero hace falta un respaldo económico y hace falta patrocinios hace falta apoyos y no es como un equipo de fútbol que es el club el que paga el tenis te pagas tú tus gastos pagas a tu entrenador tus viajes los de tu entrenador y con el equipo que viajes tú eres el el que lo paga todo entonces y además sí o sí lo tienes que hacer para sumar puntos y poder subir en el ranking o lo haces o no subes en el ranking y claro cuanto más quieras invertir pues también eso te va a ayudar pero bueno es una inversión que al final si te la puedes permitir o no te la puedes permitir de las vivencias que has tenido a lo largo de tu carrera precisamente por aquello de a lo mejor cuando se podían o no tener tantos recursos ¿hay alguna historia así muy marciana que hayas tenido de decir pues mira aquel viaje que tuvimos que hacer para llegar a un sitio cien mil conexiones para que saliese lo más barato posible o que acabas en un hotel casi en un hostel medio perdido en algún sitio marcianas yo incluso he llegado a viajar sola cuando empecé a viajar viajé no todos los torneos ni la mitad pero sí que viajaba bastantes torneos sola y recuerdo la primera vez que hice semifinales de un WIDA estaba en Tokio y el siguiente torneo era a Tashkent y de Tokio a Tashkent que no está relativamente lejos me tuve que volver hasta Londres y de Londres a Tashkent porque porque el vuelo directo a Tashkent pues era una barbaridad de dinero que en ese momento yo no me lo podía permitir y entonces me tenía que ir a Tashkent pero la la compañía de Uzbekistán no me vendía el billete entonces tendría que llegar al aeropuerto de Londres y allí mismo llegar y comprar un billete para Tashkent porque no se metían por internet ni nada entonces yo llegué a Londres y llegué ahí y me dijeron pues solo quedan plazas en business y yo me di media vuelta al mundo y dije es que lo único que puedo hacer es comprar un billete en business y no tuve más remedio y encima tuve que pagarlo en efectivo me tuve que ir a un cajero o sea un chanchullo que me hicieron impresionante pero bueno venía contenta de las semis y digo bueno ¿qué le voy a hacer? estábamos hablando también al final esa parte más como entrenadora y el transmitir los mensajes y vivencias que has tenido pero bueno también está ese trabajo con la federación y con las selecciones y demás que además ya lo estabas haciendo un poco en paralelo todavía compitiendo ¿cómo ibas también eso? ¿en qué punto estás? ¿cómo van las cosas? Pues la verdad muy bien me está encajando todo la verdad que sigo trabajando igual que los dos últimos años con el equipo de Copa Federación y Copa Davis lo estoy compaginando muy bien con el tema de entrenadora porque estamos organizando bien las semanas que viaja el otro entrenador y las que viajo yo para que me puedan cuadrar y pueda hacer los dos los dos trabajos y la verdad que el tema de la Davis que se haya hecho a final de año pues me ha quitado un poquito de volumen me ha venido bien para poder adaptarme un poquito y aparte como es un formato nuevo hay mucha información nueva y estaba todo un poco en el aire entonces tener bastante tiempo para prepararla la verdad que me ayuda mucho es que desde luego del tenis no te mueven el tenis no me desvinculo te corre por las venas totalmente y es que es tu mundo estoy encantada yo siempre he querido seguir vinculada al mundo del tenis porque hay gente que dice yo el día de mañana prefiero decir que es otra cosa como que quiere abrir un espacio y al contrario hay gente que es su pasión y yo quiero seguir en mi deporte yo siempre he querido mantenerme cerca del tenis porque es lo que conozco lo que mejor sé hacer la verdad que la idea de ser entrenadora no la tenía y me apareció bueno me llamaron en diciembre para ofrecérmelo como ayudante de otro entrenador para viajar con la jugadora y la verdad que recibí la llamada y me ilusionó y dije oye pues ¿por qué no voy a probar? y la verdad que lo estoy disfrutando mucho y me ha sorprendido a mí misma porque nunca lo había pensado cuando menos no me lo había planteado un prisma que a lo mejor no tenías pensado que fuese tuyo y lo has encontrado te estás encontrando bien o sea que te vas animando a lo que pueda venir claro está además yo creo que si hubiera sido como entrenadora todo el año no lo habría aceptado porque yo creo que no estoy preparada ahora mismo para viajar como he viajado durante tantos años sino que quería desconectar un poquito pero el hecho de tenerlo en la federación unas semanas otras semanas como entrenadora lo estoy disfrutando yo creo que vamos no puede estar mejor bueno antes de estar con los micros estábamos un poco hablando y realmente al final por viajes casi haces los mismos o estás igualmente por el mundo y casi nunca en casa como le dices que cuando estaba jugando que es este deporte que casi siempre te lo pasas fuera de casa estoy viajando mucho